¡Suscríbete al canal! El presidente Nicolás Maduro convocó para este miércoles el Consejo de Defensa de la Nación, integrado por todos los poderes públicos. Espera que el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, acuda a la cita. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, expresó que el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional aún no ha comenzado. El gobernador de Aragua, Tarek Laisamí, aseguró que la oposición no llegará hasta el Palacio de Miraflores. Además, negó que en Venezuela existe una dictadura. Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, afirmó que si los partidos que hacen vida dentro de la unidad llegan a un consenso, participarán en el diálogo. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, se encuentra en República Dominicana para participar en la primera reunión de cancilleres de la CELAC y la Unión Europea. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUT, dijo que no es su responsabilidad si algunos dirigentes opositores se enteraron por los medios de comunicación todo lo referente al diálogo. El ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, ratificó el respaldo de la Fuerza Armada al presidente Maduro y rechazó el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional para la restitución del orden constitucional. El gobernador del estado, Miranda, Enrique Capriles Radunski, aclaró que la marcha de este miércoles no desembocará en Miraflores, pero sí debe persistir hasta que se restituya el orden constitucional. Durante la movilización en apoyo al presidente Maduro, el gobernador Tarek Laisami señaló que la MUT ha desacreditado los esfuerzos del Vaticano y los mediadores en lograr un diálogo en Venezuela. El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, invitó a los venezolanos a participar este miércoles en la manifestación denominada La Toma de Venezuela. Los dirigentes oficialistas Francisco Torrealba y Freddy Bernal dijeron que no permitirán que se realice un golpe parlamentario en Venezuela. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se han impuesto obstáculos en Venezuela por parte de las autoridades para evitar elecciones libres y confiables. Aristóbulo Lissuris, vicepresidente ejecutivo, aseguró que el jefe de Estado con la gira que hizo por los países petroleros defendió los intereses del país. Según la dirigencia estudiantil de la Universidad Católica del Táchira, al menos 27 manifestantes heridos y un detenido dejó la represión de una protesta por parte de efectivos policiales. El gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carnero, afirmó que la dirigencia opositora no debe colocar condiciones para establecer el diálogo. En Zulia, la oposición marchará este miércoles hasta la sede de los tribunales en exigencia que se respeten los derechos ciudadanos. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó como positivo que la mesa de diálogo tenga fecha. El abogado penalista, Alberto Arteaga Sánchez, calificó de monstruosa la decisión de los tribunales en contra del revocatorio. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil prohibió el despegue y aterrizaje de aeronaves privadas nacionales e internacionales en todo el país hasta el 31 de octubre. Alcaldes opositores del estado Táchira anunciaron que este miércoles saldrán a las calles de la entidad a propósito de las movilizaciones nacionales convocadas por la MUT. El gobernador del Táchira, José Gregorio Vilma Mora, presentó una propuesta para combatir lo que a su juicio es un ataque contra la moneda venezolana en la frontera con Colombia. En Zulia, estudiantes aseguraron que sin revocatorio no apoyarán el diálogo con el gobierno. En Monagas, efectivos militares se desplegarán este miércoles ante las movilizaciones convocadas por la oposición. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que prorroga por seis meses la renovación de partidos políticos. Noticiero Benevisión está nominado a Noticiero del Año en los premios Cacique de Oro Internacional que se entregan esta noche en el Teatro Teresa Carreño. En España, el jefe de gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aceptó el encargo del rey Felipe VI para someterse a una nueva sesión de investidura. La Asamblea General de la ONU aprobará este miércoles una nueva resolución en la cual exhorta a Estados Unidos a suspender el bloqueo económico a Cuba. Amigos, buenas noches, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que J-Lock y Marantoni podrían volver a ser pareja y los detalles del testamento de Juan Gabriel. Los espero en Estrellas y Estrellas. Amigos, el Inverseal, también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo, tenemos una cita a las 10 de la noche junto a Milagro Sandrano. Gracias por ver el video.